Bienvenidos a estrellas que lanza la noche y el pan Lleva la nieve, se llenan las luces que te adornan la ciudad Cantan los niños que ya están en fiesta, que viva la amistad Que viva el amor, así es la Navidad Lleva la nieve, se llenan las luces que te adornan las luces que te adornan Lleva la nieve, se llenan las luces que te adornan las luces que te adornan Que viva el amor, así es la Navidad Ha ha A fortaleza está píntas en la infancia y el Duke A fortaleza está con el todo No tu muevos os noz el FC Así es la Navidad Gracias a todas las luces que te adornan las luces que te amara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!